¡SALUDOS! En Digital Eclipse ya se han enterado, y el director del estudio ya ha dado un comunicado en su cuenta de Twitter. Hicimos lo que creo que fue el último lanzamiento de Marvel vs. contra Capcom 2 en consola cuando nos conocían como Backbone. 16x9, etc, me encanta la efusión. Intercambiamos G-Boy, hacemos documentales y trabajos de museo, etc. Necesitará hablar con Disney y Capcom para hacerlo realidad. Somos un juego si lo son Frame 2. Maximilian Doerr, parece que se ha quedado impresionado por las reacciones de la gente, ya que publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. Esto ha explotado más de lo que creo que yo mismo o cualquiera que me siguiera podría haber imaginado. Si aún no lo ha hecho, retweet y compartir Frame 2 para que podamos sacar el juego en plataformas modernas de su encarcelamiento imposible de comprar. Hora de analizar todo esto, sobre si hay posibilidad de ver un posible remaster de Marvel vs. Capcom 2, personalmente creo que hay una pequeña posibilidad. Digital Eclipse ya trabajó con ambas compañías en los recopilatorios del 30 aniversario Street Fighter de Capcom. Y con Disney en el recopilatorio de los juegos clásicos El Rey León y Aladín. Además de que Digital Eclipse también trabajó con SNK en el recopilatorio de Samurai Shodown Neo Geo colección, por lo que ya tienen bastante experiencia en hacer ports. El director del estudio de Digital Eclipse, el 17 de julio pregunto por su cuenta de Twitter que remaster nos gustaría que viéramos hecho en HD, donde el 90% de los comentarios eran que sacaran un recopilatorio de Marvel vs. contra Capcom, una cosa que se lleva pidiendo desde hace tiempo y que está muy solicitado, veremos si hay suerte, ya que Maximilian Doerr, es un youtuber muy famoso tanto en América, como en el resto del mundo, y desde Digital Eclipse, dicen que hablarán con Disney y Capcom para el remaster del Marvel vs. contra Capcom 2 la nueva era de los héroes, a ver si hay suerte y sacan un recopilatorio de los Marvel vs. Bueno, eso es todo lo que hay de momento, si hay alguna novedad seréis los primeros en saberlo, dejarme vuestros comentarios y vuestra opinión, ¿te gustaría un remaster de Marvel vs. contra Capcom 2 la nueva era de los héroes, o un recopilatorio de los de los Marvel vs., saludos y hasta la próxima.